Martes 15 de agosto de 1989, 13 horas con 40 minutos, el vuelo a Euro-Perú, procedente de México, ha traído una figura que hacía mucho tiempo que no tenía una recepción tan impactante como es Luis Miguel. Ataques de histeria, llanto, desmayos y empujones. Lo que comenzó como una alegre y ansiosa espera, desembocó en estas desgarradoras escenas. Este es el primer impacto que provocó Luis Miguel a su llegada a Chile. 15.000 adolescentes luchaban para acercarse al ídolo que vuelve después de tres años a nuestro país. La labor periodística se hizo imposible ante el caos desatado por la multitud. Luis Miguel, estoy feliz de estar acá en Chile otra vez. Tengo un recibimiento que no me lo esperaba de toda la gente linda de este maravilloso país. Estoy muy feliz de estar acá. En un vehículo de televisión nacional, Luis Miguel se dirigió al centro de la ciudad. Su recorrido por las calles no pasó inadvertido. Incluso al llegar al hotel, tuvo una clamorosa recepción, demostrando que su poder de convocatorio sigue en tanto. El público me ha conocido desde que tenía 10 o 11 años. Se crean muchos chismes, muchos rumores. Muchos de ellos son ciertos y muchos de ellos son mentiras. Mi interés es que todas mis canciones y como todo lo que yo reflejo, sea siempre positivo para la juventud. Elvis fue uno de los personajes que más me han atraído desde que yo era muy niño. Lo que es esta carrera te une mucho con la soledad. Te sientes muy solo, a pesar de que estés con mucha gente, ¿no? Pero creo que soy la misma persona, el mismo ser humano que siempre. Porque la mujer ideal, yo creo que debe ser una mujer simpática, una mujer inteligente, una mujer que sepa comprender la importancia que tiene mi carrera en mi vida. Lo prometido es deuda. Con su nuevo estilo, su nuevo look y nuevas canciones, Luis Miguel ya está en Chile. ¡Luis Miguel, te amo! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel, por favor!